¿Cuánto cuesta reformar una casa? Esta es la pregunta clave que se hacen todas las personas que van a afrontar por primera vez el proyecto de reforma de su casa. Y no solo los particulares, también arquitectos y diseñadores. Hola, muy buenas. Soy David Parra, arquitecto, y en este vídeo vamos a ver cuánto cuesta reformar una casa. Bien, y la respuesta, como os estáis imaginando, es que depende. Pero prometo que intentaré ser algo más preciso. ¿Y de qué voy a depender? Pues del tipo de reforma. En este vídeo solo vamos a hablar de los gastos de construcción, es decir, materiales y mano de obra. No vamos a incluir honorarios de diseño, tasas, impuestos, si no supiese. Eso lo dejamos para otro vídeo. Ahora bien, solo en construcción, ¿cuánto te puedes gastar por la reforma integral de tu casa? Y aquí viene otra vez otro gran depende. Y ya sé que son muchos dependes, pero es que es cierto, depende. Depende de si la reforma de tu casa se va a ver así, o así, o así. Me explico, vamos a ponernos en el caso del tipo 1, en el que solo quieres hacer un lavado de cara. Un lavado de cara de tu casa es importante, eso sí. Es decir, quieres cambiar el suelo, quieres pintar las paredes, quieres cambiar las puertas, las ventanas, reformar el baño, reformar la cocina. Pero no vamos a tocar instalaciones de gas, de agua, de electricidad, y tampoco vamos a hacer una nueva distribución. Y además lo vas a hacer con materiales muy básicos y productos estándar del mercado. Nada de detalles a medida, como armarios de obra o medidas de puertas y ventanas especiales. Y por supuesto, nada de materiales de altísima cabida. Una gama media, vamos. Pues a este tipo de reforma, reforma tipo 1, estamos hablando de unos 400 a 500 euros en metro cuadrado. Es decir, que si tienes una casa de 100 metros cuadrados, estaríamos hablando de una reforma de entre 40.000 a 50.000 o 60.000 euros. Lógicamente, dependiendo de los materiales que vamos a elegir. Nunca van a ser de altísima calidad y nada hecho a medida. Ahora bien, que lo que quieres es hacer una reforma integral, integral, a la que podemos llamar tipo 2. Es decir, vamos a tirarlo todo, vamos a levantar una nueva distribución, vamos a cambiar y a sanear todas las instalaciones. Y además hay un proyecto de diseño detrás. Es decir, que la obra se va a hacer a medida y acorde al proyecto. Pues aquí estamos hablando de unos 900 euros metro cuadrado como mini, ¿vale? Eso sería la base. Y de ahí hasta 4, 5, 6.000 euros metro cuadrado, dependiendo lógicamente de la reforma, de los acabados y de los productos que elijamos y de cuánto diseño medida hay en nuestra reforma. Por lo tanto, para una casa de 100 metros cuadrados, estaríamos hablando de una reforma integral de entre 90.000 hasta medio millón de euros o incluso más. Ojo que consten, estos precios están basados en precios actuales de mercado, pero podemos ahorrarnos muchísimo, incluso hasta un 30% sabiendo dónde y cómo podemos ahorrar. Por eso sí que lo dejo para otro vídeo que si no se hace muy largo y os aburréis. Dinero extra para cubrir sorpresitas en la reforma de tu hogar. Antes de comenzar con el proyecto de reforma de tu hogar o la de tu cliente, si eres un profesional, tienes que asegurarte de que ese proyecto, ese diseño, se va a ajustar perfectamente al presupuesto inicial. Es decir, tiene que ser un presupuesto cerrado y el diseño tiene que ser acorde a este. No nos podemos disparar para arriba. Y ojo importante, no cuentes solo con este dinero, ¿vale? Tenemos que apartar un poquito de dinero primero para las tasas e impuestos, que suele rondar más o menos un 3%, e importantísimo dejar un dinero apartado a modo de colchón de seguridad para cubrir todas las sorpresitas que van a surgir durante la hora. Porque te prometo que van a surgir siempre, siempre, siempre. Hay sorpresas. Sorpresas que no se pueden prever en la etapa de diseño. ¿Y cuáles son estas sorpresitas típicas y clásicas? Pues desagües que funcionan mal, instalaciones que hay que sanear y no lo podíamos descubrir porque estaban ocultas desde un primer momento, instalaciones también que pasan por dentro de un muro y no se conocían, cambios en el propio diseño, en la etapa del proyecto y un largo etcétera de situaciones a cada cual más curioso. Si estás aparentando tu primer proyecto de reforma y necesitas una guía con los pasos a seguir y además cierta orientación personalizada, entonces estoy seguro de que puedo ayudarte. Puedes encontrar aquí abajo el link de la web o puedes encontrar también el link en comentarios. Así que nada, muchísimas gracias por estar hasta el final del vídeo. Espero que te haya servido. Nos vemos muy pronto.